bueno y volvemos vamos ahora por una misión larga pero antes esperar que tengo seguramente gente con estrés están y tengo dos con enfermedad entonces el estrés ya los ha metido dos con enfermedad mackley y dolor fin poco dinero dolor fin tienes diarrea cúrate la mackley calambre estomacal poco dinero eh ña 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 para hacer una misión final qué me llevaría y cuál de las finales cuál de los monstruos cañón de ocho libras es un bicharraco creo que le tienes que dar siempre al al tío que está para disparar el cañón con ese tiene que estar muerto siempre y después aparte tienes que ir redando al cañón porque si dejas al que dispara te puede hacer muchísimo daño y este este tiene bastante vida cuatro bicharracos esto es impío cuatro bicharracos bueno un bicharraco enorme que se va mutando en cosas diferentes vamos a ver qué nos llevamos vamos a ordenar por nivel esta cosa va a tener pocas protecciones aquí sería daño puro ¿dónde? yo voy armadura uno eh aquí como me gusta Jairo de último vale Jordi de tercero y Reyyan de segundo pero Reyyan de segundo este hace daño de primero este hace de tercero cuál es el adelante adelante tres, vale podía comenzar con este papá le quita doce precisión al enemigo lo hago adelantar y después le pego el ostión y con este sería con el ostión se va tres atrás y ya se pone a hacer hemorragias tú tiras, tú marcas no tienes daño frente a señalado vale, marcar y señalar tú solo curas y tú no tienes tienes una habilidad no, tú no tienes habilidad de marcado solo te hubieras abarcado tú tienes tres de subir y solo una de pegar vale que lleváis armadura Jordi lleva armadura uno y Blon lleva armadura uno y tengo poco dinero que hostias pero no puedo arriesgarme es un monstruo final vamos al herrero a ver que me pide 525 que mal que mal voy con armas cortas voy con poco de arma tendría que llevar tres con todos para un monstruo final pero es que estoy fatal de pasta estoy muy bien en estas cosas a ver como sale esto la diligencia diablo, diablo bufón no me interesa estos cuatro a ver como van de habilidades hostia es que van habilidades uno tío habilidades uno otra vez habilidades uno y habilidades uno estos no están no están preparados para ir a por a por un boss no 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 estáis tío voy a tener que anular es que no no están preparados una misión de estas mediana 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 voy a hacer mi primera visión mediana no tengo otra mediana la aprendiz corta corta es que mediana voy a necesitar dinero que hay dinero que hay dinero que hay dinero todas las cosas son de antigüaria hombre hombre de armas no me gusta tampoco más cinco producción más diez de evasión este sí que me gusta seis mil setecientos mediana batallas en salas en cala que me llevo que me llevo me voy a llevar a mi mejor roster este es foresta en una mediana y con muy poco dinero limpios laberinto laberinto ruinas luz táctico foresta ruinas táctico foresta vamos a ver si me voy a las ruinas o a la foresta aunque aunque al final lo que más necesito es dinero que me voy a ir a la foresta porque estos cuatro son de foresta esto es de foresta este es de la foresta también me hace más daño esta es flora de puta madre en la foresta y criadillas criadillas es todo el laberinto pero criadillas pero digo cuerva no cuerva está pues tío vamos a hacer roster clásico a la foresta vamos a equiparos tú necesitas las debe tener se debe tener Jairo vale suelta las bichas pillalas tú quería hacer una una de monstruo pero es que de verdad no me veo para nada preparado trampa 40 trampa 50 trampa 50 trampa 50 te voy a poner a ti tú tienes el otro número de armas long más 4 evasión que evasión tienes evasión 10 está bien las del cruzado está el otro cruzado por aquí golón suelta esta aunque esta es la misma vale vale incensario aguanta ratas tú llevas trampa trampa 50 a ti te vamos a poner el de las trampas no hay dos muy buenos espera es Jorri no 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 usted a ver quién está de estos buen día de distancia es un buen anguleto ¿y dónde está? quién tiene el de explorar con quién estaba explorando con uno de los que hay que me está explorando el de explorar no es este puntista pero recién tiene el de pegar estos son muy buenos exploras tú me dejaron más trampas tú más 8 precisión menos 5 más velocidad más 15 daño te voy a meter este mejor vale vale nos vamos a una mediana con poco dinero la próxima voy a vender voy a comenzar a vender ítems también tengo un montón de ítems que no utilizo puedo vender y así tengo dinero vamos a ver si me llega la provisión habilidades de descanso vale eso es una enfermedad no más 10 precisión venga vale lo que sea venga mi primera mediana 16 3 palas 3 llaves 6 agua bendita me quedan 1900 salvaje dos vendas aquí estamos chicos 965 buf 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 venga comenzamos la primera mediana de esta gente en la foresta la primera mediana de los dos palas o tres llevo tres palas larguita pero al menos lineal al menos no doy vueltas venga vamos a esta sala objeto vacío venga 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 y ahora batalla suerte la sorpresa comenzamos contra un cabronazo este que tiene contra turdimiento 70 no te voy a turbir ya que empieza primera no tira el rayo 7 tengo que terminar con estos dos no ya vine con este por esos dos tienes crítico a por estos dos perfecto con un poco de suerte me como cinco puntos por tres rondas come que cabroncillo cabroncillo yo creo que ahora te meto en el segundo turno venga cinco de daño y te queda de vida once no ha entrado bien ya está muerto perfecto que mierda esas cosas son las que me llenan aquí venga luz aquí adentro esa patrulla rica trampa y sala con esto dos objetos esta no sé cómo se quita tiene la pinta de quitarse con llave por esta estaba no sé aquí no esta es la cala no sé es esta no sé esta es la es la cala es la cala está aquí otra no sé estoy liando un poco aquí con llave lot por tres si si no este no es este no es este no es este no es este pues si te me me dice si no tiene idea que coño es esto porque me sale esto lo vemos qué es esto ah reúne tres medicinas vale 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 es la misión tengo que pillar tres cosas de esta hostia tres cosas me van a ocupar los tres espacios que cabrones vale 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 ahora lo capto es que no no sabía dónde coño estaba cruz con pala gemas por tres con pala gemas por tres y aquí tengo y ya me he gastado una pala venga probamos me va a quedar una pala uff qué bien aceptar ya voy a tope de algo qué mal qué mal tú fuera ahora ahora realmente lo que más me interesaría es la pasta aquí hay trampa 95 no es tanto no puedes comer alguna antorcha bien y pillamos para entrar el combate a estos dos no los conozco señores esta es la arpía tenaz y es el gigante persistente que tiene al movimiento 70 a por la arpía a por la arpía un poco de medity eh me da hostia los dos han resistido que hijos de la gran puta un crítico de 34 qué bueno pero ahora pegan ellos que haces ver más bueno vale estás de estrés tú que tienes contra la infección 60 y tú 80 nos oye tía me queda voy a intentar aturdir bien los dos aturdidos tú no curas vaya pero si estaba aturdida qué huevón lo que es el próximo turno se saca el aturdido no hay quien lo aturdú A este le quedan 3 Venga, tantra ozorrona Te queda de vida 8 8 y pierde 5 Vuelvan a curarme y a tirar el rayo ¿Cómo evades, perra? ¿Cómo evades? ¿Cómo evades? Está viento 15 buena Y tú la doble Llévate a estos 2 por delante Bien Hostia, me ha dejado sin vida de una Ha dejado sin vida de una sola hostia Qué salvaje Se quedan 3 puntos Pero qué hija de puta Pero qué hija de puta Qué hija de puta La roña Hostia, te has quedado Pipo Pipo, Pipo, cómo te has quedado ¿Cómo te has quedado, güey? Déjame curar, güey, tú estás muerta Ojalá me deje Bien 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 Joder, macho Vaya, ahí no tengo donde meter nada Hostia Hostia, puta Los 50, 500 Es que el oro lo necesito Mal negocio estoy haciendo Y los cuadros Y los cuadros también Voy a pasar de ítems En esta Porque necesito dinero Sobre todo En listo de 500 Qué putada Y no, no quiero soltar cosas Porque Joder, cómo estoy sufriendo Me están metido a las puertas de la muerte, eh O sea Hostia Y aquí una sala de mogollón de pasta ¡Ay, Dios! Mogollón de pasta y no tengo donde pillarla Iré al final Iré al final Si me salgo, claro No 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 ¿Ya tenéis hombro? Venga, pelea. ¿Era esta la de pelea? Parece que no. Aquí, si, mira que largo es esto, eh. Esa es la ubicación de la misión, vale. ¿Qué? Voy a cargarme los putos perruches, eh. ¿Qué? Voy a cargarme los putos perruches, eh. Quince de vida. Estos sí que no tienen infección. Resisten la hostia infección. ¿Y aturdimiento? No. Vale. No sé si me llevo estos dos por delante. Uno. Y a ver si... Mierda. Este me mete. Sangría. Dos puntos por terronter. Eh, basta. No me jodas que va a poder mirar. Hombre. Qué mala leche. A ver. No estoy pa' bromas. No estoy pa' bromas. Eh... A tú rir. asia es eso, que leche ah bueno no que according lo tiene bien y tu pega el doble y va a travesar este turno tu no pegas dos puntos por dos rondas vas a aguantar, haces curación a todos vale vale, perderás dos puntos pero salve ahí medicina de campo de batalla vale, la has curado, perfecto uy, ahora el puto rayo a ver donde tenemos espacio nos soltamos vendas no me la deja acumular, ¿verdad? ay, qué penita ubicación de la misión con aquí acabo aquí acabo a partir de entonces me tiro hacia atrás y mira a ver si me interesa o no me interesa perfecto lo mismo, no me voy para allá porque aquí hay tesoro lo mismo me he hecho hacia atrás el camino está cerrado el camino está cerrado el camino está cerrado necesitamos solo la fuerza para seguirlo encontrar el camino está cerrado es solo el primer test ahora debe ser llevado a casa ojo 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 que me estoy quedando ya aquí hay batalla estos cabrones o me los llevo por delante rápido este tiene 51 puntos que cabrón porque estos se se reproducen vamos a por este los otros revientan pronto que tienen estos contra infección 80 mal te he llevado entra que bien tiene una evasión alta sí lejos voy a quitarles evasión y velocidad a este no le ha entrado nueve y merma cuatro y cuatro este veinticuatro venga vamos a acabar a por este rapidito tuya falta curar no hay otra ¿qué te hace el cielo? menos dos de velocidad vamos a empezar estos dos le ha entrado a uno vale la próxima está muerto vamos a cargar a este que es el que hace el giro ahora que es el que hace la izquierda es el que hace la izquierda vale vale a ver le quedan tres puntos de vida y este está muerto y este tres puntos de vida hemos ido a por el de en medio pero vamos nosotros dos petan solos el del medio antes de que se reproduzca curación a grupo perfectísimo 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 6 escudos Come Y mete los 6 escudos Aquí de momento Vamos aquí Sal objeto de la misión Si cojo las 3 mierdas Yo creo que me echo atrás Dejo la misión por hecha Y voy a por pasta Luz Entramos Vale, batalla, batalla, batalla Eh Que soltamos Vale, misión completada Nos vamos a ir Paso porque Vale, no voy a ganar más experiencia Tengo ya todas las salas ocupadas Entonces Vamos a ir A donde dan la pasta Vale Aquí tengo dos batallas Pero para qué Voy a ir aquí a quitarle un poco de estrés A este si me sale Vale Vale Me tiro para atrás y me meto Paso de aquí Voy aquí Voy aquí También pueden intentarlo hacer Pero es que ya tengo la misión hecha Hambre Nos metemos en la sala especial Nos llevamos Lo que nos tenemos que llevar Y ni siquiera vamos a dormir Pues no, vamos a dormir Porque es que me Me estoy quedando sin comida Vale Lo que nos metemos Yo Muy Fijado Yo Lo que Lo que Lo que Lo que Es que Aquí Es que Si Lo que Es que Lo que Es que Un placer Una hermosa recompensa para un trabajo bien realizado. Y nos vamos a casa. Con dinerito, con la misión hecha, con poco estrés. ¿Para qué seguir? 7, 6, 13, 14.000 monedas. Y bueno, de aquí pocas cositas, pero sobre todo 14.000 monedas. Más 6 puntos te dan aquí. Venga. Ceguera nocturna. No van a estar por debajo. No van a estar por debajo. ¿Qué es tuido? Atáctico a la foresta. Qué mierda. Obsesionado con la limpieza. Strika, qué bobita que eres. La preponderancia de enfermedades raras y exóticas. Hace este lugar perfecto para el estudio de sufrimiento. La actividad de la sala de tratamiento es gratuita. De tratamiento y médica. Sala de tratamiento y médica. Sala médica. Sala médica. Sala de tratamiento. Puedo quitarme rasgos. Déjame ver una cosa. No. No. Aumenta el número de la sala de tratamiento en dos. Esta quiero. La línea de esta guerra no está en el dungeon. Vamos a quitarme dos habilidades dobles que no me gusten. Que es gratis. Enclenque. Fascinado con las lesiones. De los más tochos, eh. Más que si los pese me los traste crítico. Miedo a Dios. Solo rejará. Me gusta. Zoofobia. Estas tampoco me molestan. Nervioso. Más 20. Daño de refuerzo frente a limpios. Obesión débil. Menostasis de habilidades cuerpo a cuerpo. No tiras cuerpo a cuerpo. No hay ninguna cosa que me joda especialmente. Obsesionado con lo paranormal. Ceguera nocturna. Tentación oscura. Es a ti al que te llevo. Calma. Miedo a los elreys. Fotofobia. Vale. Menos 20. Daños por más 20. Este creo que puede ser uno de los que lleve aquí. Aterrar la fotofobia de gratis. Menos 4 velocidad. Menos 1 velocidad. Este también. Este no tira a poca distancia. Torpe. Menos 5 invasión. 5 a 7. Torpe. Tal vez te saque el torpe. Tal vez te saque el torpe. Vale. Son los gordos eh. Miro. Este es malísimo contra los Eldritch. Una. Mira. Trozo los espacios cerrados. Claro. Ahí está. Esta me pilla el esfuerzo. No. Yo creo que te quito la fotofobia a ti. Sí. Porque siempre llevan torchas altas. Vale. Y luego. Tal vez a Makly. Le quito la lentitud de reflejo. Es que tiene desenfundado lento. Menos 1 velocidad. Podría quitarle la lentitud de reflejo. Vamos. Es una tara importante eh. Ahí está el nervioso. Yo creo que más. Mejor de más. Al final. Voy a quitar a esta torpe. Venga. Aprovechando. Vale. Vale. Y este que te hace. No le puedo tocar nada. No tenga ninguno enfermo, verdad. Vale. vale bueno hemos hecho una media volver a tener dinero 14 salíamos sin nada 14 y ahora puede que con 14 me arriesga hacer una misión de las ya de monstruo por ir subiendo les un poco habilidades a los que había elegido que tiene unas habilidades de y ahora les puedo subir además de que tenemos a muster es verdad ya recuperado podemos elegir estos podemos ponerles el nivel nivel 2 y podemos ponerles podemos ponerles sobre todo habilidades de nivel 2 que me va es banco ya que vamos contra un bicharraco podemos gastarnos puntos para 2000 más 2.000 más 2.000 más 2.000 y metemos 2 4 6 8 nos quedan 8 para comprar por cierto que vuelvo a decir que tenemos esto lleno de cachivaches que no uso mira la movimación con mayúsculas tengo 2 me dan 3000 monedas uno lo voy a vender este es bueno este lo tendría que llevar en las misiones difíciles para meterle cuando está en las puertas de la muerte ¿sabes? más 75 de daño a las puertas de la muerte más de crítico puertas de la muerte más 12 resistencia a golpes mortales metérselo en el momento si me dejan cabeza de dismas este no lo he utilizado nunca me da 25 de daño que es una pasada pero me quita 10 puntos de salud y más 20 daños por el esfuerzo me mete se vende por 20 que cabrón se vende por nada este es bueno este lo voy a vender si esteimbus este 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 la este 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 Creo que podría vender los 2 Porque los de movimiento No los utilizo demasiado Maestres de habilidades de curación Esta es buena Este tengo 2 Anticuaria, velocidad más 4 Qué bueno que es este Lastima que no tenga anticuaria Este no lo he llevado nunca Lo voy a vender Esto no lo he llevado nunca tampoco Otro de Anticuaria, eh Maestres de curación en la actividad Quiero que la peste Quizá lo tengo un montón Esta nunca lo llevo Porque llevo los otros 2 Venga Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Hemos vendido unos cuantos Tenemos 22.000 monedas Vale Y yo creo que en la siguiente Mejoro personajes y me voy a hacer Me voy a hacer una Una misión Una misión de las grandes ¿Qué nos ha llegado? Leprose, bandolera y asaltatumbas No, me quedaría una abominación Solo Nos salimos Venga, hasta la próxima